Este efectivo policial, quien fue identificado con el nombre de Guamán Puma, fue baleado en horas de la noche a manos de desconocidos que pretendían robarle su celular. El hecho se produjo entre la calle Grau y Transversal Callao, en la provincia de Suyana. El agente se enfrentó a los delincuentes y resultó herido de bala. Debido a la gravedad de su estado, ha sido evacuado a Piura. Actualmente la policía busca el paradero de los delincuentes, que ya habrían sido identificados, mientras que el estado del agente aún es reservado. En la parte de arriba, en la parte de arriba. Te empujen para eso. Venga, venga, venga.